Urgente la generación de más fuentes de empleo en Quintana Roo debido a la alta cantidad de migrantes que arriban a la entidad en busca de un trabajo y vivienda, desplazando la mano de obra local, la Confederación de Trabajadores de México urgió al gobierno del estado a seguir reforzando la industria turística y la construcción y con ello satisfacer las demandas laborales que se tienen. Pues más que nada que se les siga dando como hasta ahorita todo el impulso a la creación de empleos, ya que como es de todos sabidos Quintana Roo es un foco de atracción a todos nuestros connacionales que siguen llegando porque nuestro crecimiento demográfico en el estado de Quintana Roo más que de nacimiento es por migración. Recibimos a miles de connacionales año con año y eso pues nos llena de orgullo pero también de preocupación. Isidro Santamaría, secretario general de la CTM señaló que además de mantener la competitividad que se tiene en el sector turístico y en rubros de la construcción, se tiene que brindar a las empresas esquemas de estímulos fiscales y de apoyo que permitan el crecimiento de estos negocios. Pues reforzar las comisiones como esta de productividad dándole los beneficios que marca la ley, tanto la ley fea del trabajo como la ley de hacienda para que puedan deducir todo lo que inviertan en capacitación y adiestramiento que viene reforzar tanto a los trabajadores como a los empleadores. Recapó que son miles de los migrantes los que arriban a los pueblos turísticos en busca de un empleo, tanto en el sector turístico como en el ramo de la construcción, por lo cual es importante mantener la competitividad en estos sectores productivos y con ello brindarle fuentes de empleo a los locales y quienes llegan de otros estados. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.